De regreso en Buenos Aires, Zulemita brindó detalles de lo que pasó en su familia en estos últimos días. Según su testimonio, ella se enteró por los medios de los problemas de salud de su hermanastro y tardó en confirmarlo ella misma, ya que le costaba comunicarse con Bolocó. Intenté hablar con ella, le mandé un WhatsApp y también a Máximo, pero en ese momento no hubo respuesta. Le dije a Eduardo, el secretario de papá, que trate de comunicarse durante todo el día, pero tampoco respondió. Si lo hizo a la noche, tarde. Cecilia contestó que Máximo estaba descansando, que al otro día iban a hablar, dijo Zulemita. Fue un día de mucha angustia. Papá no estuvo bien, la verdad que la pasó bastante mal. Lloró mucho. Nuestra familia pasó por un dolor muy fuerte, como ustedes saben, entonces uno siempre está con ese fantasma. Pero ya pasó y gracias a Dios papá pudo verlo, estar con él y acompañarlo. Según su testimonio, cuando llegaron a las clínicas las condes de Santiago de Chile los médicos le comunicaron al expresidente que no podía ingresar a la habitación, ya que la única habilitada para hacerlo era Bolocó. Pero después de la operación, Carlos Menem pudo ver a su hijo y mantuvo con él una larga charla. Siempre con la presencia de su madre. Lo bueno de todo esto es que la operación salió fantástica y no afectó a su sistema motriz ni al habla. Ahora lo que hay que hacer es esperar a la biopsia, aseguró Zulemita. Por lo que me contó la doctora, Máximo se puso muy feliz de ver a su papá, como en cada encuentro que siempre tienen. Para mí fue un momento de mucho alivio poder acompañar a papá hasta allá. Fueron situaciones feas, imagínate que no podíamos salir de la Argentina, en el momento porque tuvimos que pedir los permisos, relató la hija del expresidente. Respecto a su relación con Bolocó, Zulemita dijo, no tengo ningún problema con ella. Seguramente en algún momento se van a dar las cosas con ella. Sobre el final del móvil del programa de América hizo su aparición Carlos Nair Menem y contó, lo importante es que papá lo pudo ver y que yo lo acompañé a él y a mi hermana, que es como la que lleva el peso de las cosas en la casa y la conciliadora en estos temas. Hay que estar unidos y acompañarlo, a Carlos Menem, en todo, en lo que necesite. Punto. Máximo Menem evoluciona favorablemente de la cirugía a la que se sometió el viernes pasado, en la que le extirparon un tumor cerebral, y fue trasladado de terapia intensiva a terapia intermedia en la clínica Los Condes de Santiago de Chile. ¡Gracia! ¡Gracias!